¡Buenos días! ¡Buenos días! La clínica veterinaria Anihai para hablar un poquito acerca de la higiene de las mascotas. Pongan mucha atención porque aquí nuestra estimada Darlin nos hacía unos comentarios acerca de algunas actividades que se han llevado a cabo. Yo creo que no ahorita, yo creo que eso era antes, era más común eso que se llevaba antes. Y obviamente pues las personas tenían miedo de que le pasara esto a su mascota. Se preocupaban más. Ahora yo creo que se preocupan mucho más por la higiene. Mi estimada Carol, buenos días, bienvenida. Pero antes de pasar quiero decirle a nuestro amigo inteligente de que llamen porque hoy tenemos dos certificados para realizar el grooming en sus mascotas. Para que se miren elegante, guapo, radiante, bello y bello en sus mascotas. Y pues obviamente bien bañado y con un excelente corte. Mi estimada Carol, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días ahí en casita. Contenta nuevamente de orientar a nuestros dueños de mascotas el día de hoy. Así es. Oye, Carol, fíjate que yo creo que nuestra generación ha sido muy diferente a la de otros años, a otras generaciones. En el aspecto del cuido. Y yo creo que se han enfocado más en ahora, porque existe, no es que no existiese antes el grooming. Toda la vida ha existido obviamente el cortar el cabello, todo esto. Pero que hoy existen como que más equipo, accesorios para darle una mejor condición de higiene a nuestras mascotas. Por favor. Así es. Primeramente vamos a valorar qué es lo que abarca la palabra higiene. Higiene en sí son hábitos que nosotros tomamos para mantenernos sanos y así prevenir enfermedades. Sí. En eso nos va. Dentro de lo que es el maño de los perros incluye lo que es la higiene. Ahora, hay mucho como lagunas de dudas que existen con respecto a esto. Es un tema como muy sencillo, pero a la vez muy complicado y nos podemos perder en el tema. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe cada cuánto tiene que bañar a su mascota. Hay personas que creen que bañando al perro diario, el perro se va a mantener más limpio. ¿Vos conoces gente que lo bañan? Yo sí, oíme. Y no es que lo bañen con champú, no. Ellos agarran un jabón con la manguera y van, van, van y ya. En 10 minutos lo tienen listo. ¿Diario? Diario hacen eso. Entonces, más bien perjudicamos la salud de nuestra mascota porque ellos tienen aceites esenciales que ayudan a lubricar la piel, a hidratarla y así mismo al pelo. Entonces, mantienen el pelo bonito y ayuda a prevenir enfermedades dermatológicas. Entonces, bañar al perro diario contraindicado. Ok. Lo ideal, lo ideal es que deberíamos de bañar al perrito una vez al mes. Está bien. Lo ideal. Oíme, no estoy mal. Pero no necesariamente siempre se debe cumplir porque tenemos que tomar varios factores en cuenta. Como, por ejemplo, en qué, en cómo vive tu perro. Si está en un espacio abierto. ¿Dónde vive? Donde hay tierra, hay mucho pasto, sacate. Vive en un condominio. Esos perros que viven más encerraditos, pues el baño debería ser más alargado. A diferencia de un perro, pues que se mantiene en el patio. Lo más seguido que podemos bañar a nuestra mascota, una vez a la semana. Lo más seguido. Oíme, y aquellos perros que los sacaba para hacer diario, ¿cuánto debería ser el baño? Te pregunto, pues, porque la gente puede estar diciendo, ok, los niños pasan encerrados. Yo entiendo. No los saco a ningún lado. No tienen contacto con otros perros. Está bien. Los baño una vez al mes. Pero aquellos que están en el patio, una vez a la semana. Pero aquellos que tienen contacto con otros perros, que salen a caminar, se ven a cuara, donde sea. Y que obviamente andan pisando cualquier cosa. Que pueden gotarse garrapatas. ¿Cada cuánto hay que bañarlo? Lo que podemos... Una vez a la semana lo más. Una vez a la semana. Ahí lo que podemos hacer son hábitos. Por ejemplo, si sale mucho tiempo al sacate y pisa cosas que no debe, antes de entrar a la casa podemos con una toallita húmeda limpiar las patitas. Ok. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, si el perrito, si lo bañaste, es un ejemplo. Si lo bañaste hace dos días y a veces ellos tienen la mala costumbre de irse a revolcar a olores que sienten agradables a ellos, pero realmente no lo son. Entonces, obviamente lo vas a bañar, pero no va a ser una situación que sea de diario. Puede ser una excepción esa vez que hizo eso. Ahora, si tu perrito tiene la mala costumbre de irse a revolcar esos lugares, ¿qué debe de hacer? Los paseos deben ser con correa para evitar que sucedan estas cuestiones, porque aparte que no sabemos qué es lo que hay en el suelo. Se te puede enfermar también. Entonces, la higiene es una parte esencial de la higiene, es el baño. No todo es el baño nada más. ¿Otra acción de higiene con las mascotas? Estamos hablando de lo que es a la hora de ofrecer los alimentos. Los comederos y los bebederos de nuestras mascotas deben estar limpios. ¿Y lavarse todos los días? Todos los días. Decía uno de mis profesores, ustedes el comedero, ustedes pueden comer en el comedero. Si ustedes pueden comer en el comedero, está perfecto para el perro. Entonces, deben de permanecer limpios. Es parte del aseo. Ahora, muy importante... ¿El agua, cada cuánto se la tienes que cambiar? Hasta tres veces en el día, porque hay perritos que cuando ya tienen mucha saliva, no les apetece esa agua. Entonces, hay que cambiarla, enjuagar y volver a ponerla. El agua siempre debe estar a disposición de nuestras mascotas, ¿oyeron? Siempre. Ahora, recordemos algo importante. Los zancudos se mantienen en aguas limpias. Entonces, hay que estar recambiando esa agua. No le echen cloro. Hay gente que tiene por costumbre... Ya viene con cloro. ...para estar en esa llenadera, cada rato ponen un balde grande. Por ejemplo, perros talla grande, les ponen el balde grande. Pero hay que tener el cuidado de recambiar el agua también. Y si eso fuese que la tienen que cambiar diario, cámbialo diario. De tres veces al día, si puede. Entonces, baño, alimento, desde donde ellos comen el comedero y hasta lo que ingieren. Eso es higiene, pues, del concentrado. No me les desayuno, almuerzo y cena huevo. Lo que usted desayuna, lo que esté almuerzo y lo que esté cena. Ok. Mucha gente cree que higiene solo es bañarlo, pero no es lavado de dientes, no es limpieza de oídos, no es corte de uñas. La gente no entiende que eso también... Ahora, debemos acostumbrarnos también. Tenemos que hacer el aseo dental. Acostumbrar a nuestra mascota desde temprana edad a tener el contacto con el cepillo dental. Y la pasta dental especial para perros, porque no es la misma pasta que utilizamos nosotros. Entonces, ¿desde cuándo podemos comenzar a realizar este hábito? A partir de los dos años, usted regularmente, dos veces por semana, debe de cumplir un cepillado. Oye, ¿y si lo hace una vez o cada vez que lo bañan? ¡Llamen, llamen, llamen, llamen! Ahí van apareciéndome en pantalla. Lo que pasa es que recordemos que ellos tienen... Nosotros damos concentrado, como decís vos, a veces damos alimento blando. Entonces, esos residuos quedan entre dientes. Y es más fácil que se desarrolle en la placa dental. Ok. Provoca mal aliento, que no es agradable cuando tu perro te saluda. Provoca mal aliento y provoca enfermedad periodontal. ¿Cualquier cepillo dental o tiene que ser un cepillo dental comprado en un lugar que sea obviamente para mascotas? Utilizar los cepillitos pediátricos. Ok. Que te metes en el dedo. Si notamos los que nos ofrece el mercado para perros y el pediátrico, es técnicamente igual. Que te pones en el dedo y ¿qué vuelve a hacer? Hay uno que es de dedal, son dedales, son cómobulitos, también funciona. Lo que sí deben de tener cuidado, o más que todo poner en hincapié, es acostumbrar a la mascota. Porque para la mascota no es agradable. Entonces, a veces nos aburrimos más nosotros por estar luchando con el perro. Ahora, algo importante, no solo los perros, los gatos también deben de tener su aseo dental. En la clínica diario vemos a gatos de cuatro años ya sin piezas. ¿Por qué están llenos de placa dental? Me siento orgulloso, he hecho bien mi trabajo. Yo no se los lajo de forma continua, honestamente, es cuando se bañan ellos. Pero ya tienen diez años. Exacto. Y tienen todos sus dientes completos. Y los vas a ver limpios. Y están limpios. O sea, he hecho bien mi trabajo, además los míos no salen. O sea, los míos pasan en la grama, en el jardín que es grande, y pasan ahí jugando, corriendo y todo. Entonces, por eso se bañan una vez al mes. Es diferente, pues es lo mismo que estás diciendo. Ok, en tomando estas acciones que estás mencionando, la higiene del perro, por ende, va a cambiar. O sea, él va a poder sentirse más tranquilo, no va a tener aquellos chavileros que lo andan siguiendo por todos lados. Es importante, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Te doy un minuto, te dejo hablar. Así es. Entonces, no es lo mismo tener una embarazada también. Sí. Entonces, siempre buscar la asesoría correcta. No hay pregunta tonta, porque a veces uno cree que por preguntar es que los perros se bañan diario. O sea, hay gente que creía que era así, pero si no preguntó no se da cuenta. Y no decían que el tonto es el que no pregunta. No puedo decir lo que decía mi profesor, pero tenés razón. Pero debemos, por muy obvio que creamos el tema, higiene, imagínate, pero no, abarca y previene tantas enfermedades. Si nosotros creamos un hábito, recordemos también que en nuestras casas sí hay niños, por lo general, debemos cuidar también la salud de nuestros niños. Entonces, ellos están en constante contacto con nuestras mascotas. Tenés promociones ahorita, ¿verdad? Bueno, llamen para que se puedan llevar los grooming, pero tenés promociones ahorita en la clínica. Ahorita lo que les quiero decir es que para en septiembre que se vayan preparando, porque es mes de aniversario, entonces venimos regalones. Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook para que así se den cuenta y no te apunten, apunten. En septiembre venimos regalones. Todo el mes de septiembre. Seguís creciendo. Ya sos una cuadra. Qué bárbara, mujer. Te felicito, viste. Así culminamos el segmento. Siguen llamando desde El Criminal de la Revista. Vamos a dar a conocer los ganadores de estos certificados de grooming para que vayan a la clínica veterinaria. A Nihai, con mi estimada Karola Ayala y todo su equipo, y puedan ustedes perfectamente llevarlo a cabo, no solo en la parte veterinaria, sino también en el laboratorio para mascotas, para que puedan llevar a cabo sus exámenes. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.